Pierre Paolo Pasolini, escritor de Italia, cercana a los ojos y a los cabellos sueltos. Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos sobre la frente, tú, pequeña luz, absorta enrojeces mis papeles. De adolescente ardía hasta el anochecer, junto a tu demacrada claridad, y eran extraños los rumores del viento y el canto de los grillos solitarios. Entonces, en las estancias sin memoria, dormían los parientes. Y mi hermano, tras un delgado muro, estaba inmóvil. Ahora tú, luz rojiza, no nos dices en dónde está. Y, sin embargo, iluminas y suspiras el grillo en los campos desierto. Mi madre se peina ante el espejo con un gesto tan antiguo como tu luz, y piensa en aquel hijo ya sin vida.